El Partido Popular de Pizarra ha inaugurado este jueves su sede de campaña que se encuentra en la plaza del Ayuntamiento de Pizarra. En este acto que estuvo abierto a todo el pueblo en general participaron vecinos, vecinas y colectivos de Pizarra. El acto contó con la presencia de Patricia Navarro, que es la secretaria general de los populares en Málaga y también delegada en Málaga de la Junta de Andalucía. La encargada de presentar el acto fue Mariola Vergara. La escuchamos. Voy a presentar ahora a Patricia Navarro, secretaria del Partido Popular en Málaga y además delegada de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Así que sin más, un fuerte aplauso Patricia, cuando tú quieras. Mariola fue la encargada de inaugurar el acto y también de presentar a Patricia Navarro, la secretaria general de los populares en Málaga. Navarro alabó cómo está Pizarra con la gestión del Partido Popular actualmente y también alabó la figura de Félix como alcalde. Me vais a permitir que empiece dando la enhorabuena, dando la enhorabuena por este acto, querido Félix. Dándote la enhorabuena porque ahora en unos minutitos vamos a inaugurar también la sede del Partido Popular para las próximas elecciones que nos vienen, no podemos olvidarlo, unas generales y después unas municipales. Enhorabuena también por tener tan claro que quieres volver a ser el candidato del Partido Popular en Pizarra. Félix Lozano habló de que Pizarra es uno de los municipios más dinámicos de toda la provincia de Málaga y también habló de la apertura de esta sede de campaña del Partido Popular. Escuchamos a Félix Lozano. Pizarra ahora mismo puede ser de los pueblos más dinámicos que podemos tener en la provincia de Málaga. Un pueblo vivo, un pueblo que de una manera u otra ha recobrado esa ilusión que teníamos perdida. Esa ilusión que a mí me gusta ponerla siempre en palabras mayúsculas. Ilusión por nuestro pueblo, ilusión por vivir en él, ilusión por cuidarlo, ilusión porque cuando estamos en otro sitio y nos dicen, oye, ¿de qué pueblo eres? Lo decimos con la boca llena. Oye, soy de Pizarra. Soy de Pizarra y en Pizarra está el mejor lugar para vivir del mundo. Y eso, eso es lo que nos caracteriza y lo que nos hace grandes a todos los pizarreños y las pizarreñas.